Hoy llegamos a Barrio Trecerritos, calle Los Almendros, esquina Los Azares. Miren lo maravilloso que es este pozo, maravilloso lo decimos de una manera jocosa, de una manera sarcástica, porque la gravedad de esto es muy pero muy llamativa. Más de media calzada ocupa el mismo, ya lleva varios meses acá, los vecinos de la zona hicieron el reclamo correspondiente y al día de hoy no tienen respuesta. Lo peor de todo esto, que como observamos en este momento, cuando llueve queda varios días con agua, por lo tanto hacerlo visible es muy difícil. Aquellos conductores que vienen manejando normalmente por acá lo hacen a baja velocidad, los que no lo conocen ya sabemos cuál es el resultado, aquellos que lo conocen como pueden los desvían, porque la calle al ser doble mano vienen autos sentido norte-sur y sur-norte, pasar por acá es toda una odisea, cuando llueve la situación es peor, y para colmo de todos, en la esquina hay un basural de restos de poda y yuyos que también lleva varias semanas. La situación acá la verdad que es muy grave, los vecinos vienen reclamando y no pasa nada al respecto. ¿Habrá una solución a corto plazo?